En nuestra sección de Vida y Salud de Enlace Noticias, las autoridades distritales reportaron este 20 de junio el fallecimiento de dos personas a causa del COVID-19, entre ellas una mujer de 33 años y un hombre de 31 años de edad. La Secretaría Distrital de Salud, a través del reporte diario de COVID-19, anunció que en unidades de cuidados intensivos se encuentran 73 personas con síntomas graves. En los diferentes centros de salud de la ciudad se reportan 102 pacientes. Y en casa se identifican 1.247 personas aliviándose, para un total en el distrito de 1.422 personas activas con coronavirus en Barranca Bermeja. En esta ocasión se notificaron 141 casos positivos por COVID-19 en Barranca Bermeja en 65 mujeres y 76 hombres. En los últimos días ha incrementado la cifra de contagios. La Alcaldía Distrital hace un llamado a la ciudadanía de no bajar la guardia, continuando con la aplicación de las medidas de bioseguridad, el autocuidado y el distanciamiento físico, como también acatando el toque de queda y la ley seca en Barranca Bermeja.